La Bailarina La Bailarina la alma de una misión gran, la ropa de madera, muy de repente lo te adora. Al tiempo de la que se entendió a ver en la primera, mi casa va a imposición, sabe, chumucos y garchaneras, yo rezo aquello de canto al pago donde nacimos, la vuelta de la barranca, dos ruijitas, tu y yo al río. Segunda, el rango al beso. En verano, fue invierno, la noche de los temillos, la feca y olorosa como la alfa al rocío. Cada plago santiareño tiene su encanto y su plana, pero no hay los señores, ningún plago santiareño al mar. Campo, garajo, los puñes y pampadano, manajó, caminos con volientos, pasan de viernes, no me canto, pero yo siempre regreso al pago donde nacido, la vuelta de la barranca, dos ruijitas, tu y yo al río.